Dichoso el árbol que da Que da de distintas flores Pero no ha podido dar Una flor que a mí me agrade Una flor, pero fue la de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Perdí a mi madre Y se me acabó un tesoro Perdí a mi padre Y se me acabó el orgullo Pero Dios eterno Te llevaste lo que es tuyo Y me dejaste en el mundo aparecer Tengo hermanos Pero ninguno me ve Tengo amigos Pero ninguno me aloja Y hoy que ya quedé Como el árbol sin un lugar Aquí en el mundo Destinado a padecer Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!